La viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Guau, comenzó el recorrido como parte de la tercera visita gubernamental a la provincia de Matanzas, por el municipio más al oriente del territorio, Los Árabos. En un primer momento, Chapman Guau, acompañada por el coordinador provincial del gobierno, Iván Castro Rodríguez, se reunió con las máximas autoridades del municipio. Durante el encuentro, debatieron sobre los resultados de la producción agrícola, el desarrollo local, los renglones exportables, el fomento del encadenamiento productivo y el programa de la vivienda. Igualmente, intercambiaron sobre la situación del abasto de agua en los asentamientos poblacionales del municipio y la premura en concretar un proyecto que solucione esa problemática. La visita continuó en la unidad empresarial de base Fábrica de Conservas Los Ángeles, que anualmente tiene una producción estimada en más de 20 millones de pesos. Allí, Chapman Guau conoció las particularidades del proceso productivo y reiteró la importancia de mantener la inocuidad de los alimentos. La dirigente también se interesó por el sentir de la población, al tiempo que les informó sobre los objetivos de la visita gubernamental. En la estación de bombeo del asentamiento poblacional Río Piedra, perteneciente al municipio de Colón, concluyó el recorrido. En el lugar, la viceprimera ministra constató la rehabilitación de los tanques de abasto de agua. Desde Matanzas, el camarógrafo Rigoberto León y Lianis Díaz Fundora, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.